El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, toma acciones para salvar de manos de empresarios gringos de la empresa Calica y Vulcan miles de hectáreas de terrenos que están siendo saqueados por los empresarios extranjeros. La empresa Vulcan y Calica, con sede en Estados Unidos, estuvieron haciendo un jugoso negocio durante muchos años en el sureste de México. Millones de toneladas de piedra, arena y grava eran extraídos del subsuelo para enviarlos a Estados Unidos y venderlos a precios elevados, dejándoles así millones de dólares de ganancia. Estos empresarios sin duda alguna estaban sobreexplotando el sureste de México con estas actividades. Ante estas acciones, el presidente de México tomó cartas en el asunto y mandó a suspender inmediatamente todos los trabajos que se realizan en la zona donde explotan el material petrio. Esto ocasionó un descontento con los empresarios estadounidenses y trataron de burlarse del gobierno mexicano, pero las cosas se complicaron y los empresarios gringos están buscando ayuda internacional para solucionar el problema en que se han metido. El gobierno de México les ha puesto un alto a sus actividades y les dio una solución, pero los empresarios no quieren abandonar la zona, ya que saben que millones de dólares de ganancias obtienen con la venta de material petrio en los Estados Unidos. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de la empresa Minera Calica, una filial de la compañía estadounidense Vulcan, con quien tiene una disputa legal para que dejen de extraer minerales para la construcción en una ubicación cercana a la ruta del tren en Cozumel, Quintana Roo. El presidente de México advirtió a Calica que si no acepta la oferta del gobierno de México para comprar todos sus terrenos, que abarcan 2.400 hectáreas, su administración tomará una decisión legal al respecto y prácticamente perderán todo. Además, el presidente señaló que su gobierno está interesado en comprar esos terrenos con la finalidad de construir un centro de diversión en la zona afectada, mientras que otra parte de los terrenos será destinada como área de reserva natural protegida. Sin embargo, el presidente de México lamentó que a pesar que esta empresa suele manifestarse a favor de conservar el medio ambiente, no ha aceptado la propuesta. Quieren seguir explotando la zona. Y por último, el presidente de México hizo un llamado a los ambientalistas de la región, quienes se han opuesto a las obras del Tren Maya, para que lo ayuden a rescatar los terrenos de Calica y Vulcan en Cozumel, ya que prácticamente están devastando todo. Los buques de carga están paralizados, ya que actualmente los trabajos están suspendidos hasta llegar a un acuerdo con el gobierno de México. Los empresarios gringos están siendo todo lo imposible para frenar esta suspensión que pone el gobierno de México a la explotación de materiales petros en la zona. El presidente de México va con todo para que este tipo de saqueo se acabe en México, ya que por muchos años la nación fue saqueada, donde los extranjeros se llevaban toda la riqueza. Pero esto, hoy, llegó a su fin. En pleno corazón del paraíso natural y arqueológico de la Riviera Maya, la empresa Calica, hoy Sactun, explotó por 36 años y devastó 1.200 hectáreas de selva, ríos subterráneos, cenotes y manglares, para extraer roca caliza y exportarla a Estados Unidos, provocando un desastre ambiental que destruyó la selva y contaminó agua y suelo en la región. Desde el aire se puede apreciar la dimensión del daño causado. Debajo del agua extrajeron roca, la cual trituraban para exportar piedra, arena y grava por barco. Esa agua provenía de los cenotes destruidos, del desvío de ríos subterráneos y la retención ilegal de agua que alteró las corrientes, lo que trastocó todo el ecosistema. La actividad minera acabó con la diversidad del lugar, afectando 942 especies, 529 de fauna y 413 de flora natural, incluidas especies en peligro de extinción. Por varias décadas, la empresa Sactun realizó voladuras para romper el suelo cárstico hasta 11 metros por debajo del nivel freático. El uso continuo de explosivos contaminó el agua con nitratos y otras sustancias que se filtraron al manto freático más allá de los predios de la empresa. Otra actividad ilegal de la empresa fue la retención del agua subterránea en 4.24 kilómetros cuadrados, más de 40 millones de metros cúbicos, cuando la concesión a la empresa fue por apenas 1.7 millones de metros cúbicos, es decir que utilizó 20 veces más el volumen que tenía autorizado. Esto provocó el colapso de cavernas, así como hundimientos en la zona, incluida la carretera 307. De esta manera, la empresa Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Vulcan, explotó roca caliza desde 1986, violando las normas ambientales y los permisos otorgados por las autoridades. No ha realizado obras de remediación ambiental en la zona, a pesar de los evidentes daños provocados a la naturaleza. Durante tres décadas, la empresa Calica exportó cada semana 3.500 toneladas de roca caliza por barco, la mayor parte hacia Estados Unidos, algo así como 5.460.000 toneladas de piedra. Por su alcance, su dimensión y porque el daño es irreversible, la mina de Calica representa el mayor desastre ecológico causado por una empresa en la península de Yucatán, y sobre todo en la Riviera Maya. En 2017 y 2018, tras una inspección, la Profepa determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor al autorizado, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Vulcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano, con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todas y todos, el Gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado, no más devastación y saqueos. Tenemos, se heredó lo de Calica. Sí, ahora vamos a hablar de eso. Es que se presta, ¿no?, tu pregunta para eso. ¿Qué es lo que sucede? De que en Estados Unidos, con todo respeto, pues tienen mucha influencia en el Congreso las corporaciones económicas, mucho más que los ciudadanos. Pero bueno, es un tipo de democracia. ¿Por qué tienen más influencia las corporaciones económicas que los ciudadanos? Porque las corporaciones económicas son los que aportan dinero a los senadores, a los diputados, incluso a los presidentes. Entonces, cuando un senador llega a su cargo tiene que defender a la empresa que le dio dinero. Entonces, hay una empresa en Estados Unidos, aprovecho también para que se conozca, que se llama Vulcan, que es una empresa muy influyente, pero mucho, mucho, muy influyente. es una de las empresas constructoras más importantes de Estados Unidos y tiene muchos defensores en el Congreso, senadores en el Congreso. Entonces, como esta empresa Vulcan, desde el tiempo de Salinas y Cedillo, recibió un permiso para extraer grava arena, para explotar un banco de materiales en Playa del Carmen. para los que conocen, está junto a este centro vacacional Piscaret, ahí desde Salinas, pero con con Julia Carabias, que ahora es la paladina del medio ambiente, les dan permiso y empiezan a escarbar, incluso a utilizar dinamita. Estamos hablando de una de las zonas más bellas del mundo. Todo esto, ojalá y lo puedan conocer los estadounidenses, el pueblo de Estados Unidos. Es una de las zonas más bellas del mundo. Entonces, empiezan a extraer material, violan todas las leyes ecológicas y todo ese material se lo llevan a Estados Unidos para arreglar las calles de las ciudades de Estados Unidos. Y las carreteras de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. Entonces, llegamos al gobierno, hablamos con ellos y les pedimos que ya no siguieran cometiendo ese ecocidio. Y al mismo tiempo, la Procuraduría del Medio Ambiente clausuró el Banco. Ya lleva el Banco como dos o tres años clausurado. Nosotros, con el interés de llegar a un arreglo, les dijimos, les compramos… ¿Por cuánto monto? Creo que más de dos mil millones. Se hizo un avalúo y les mandamos a decir, incluso les envío una carta ofreciéndoles, comprarles la parte impactada, porque tienen como mil quinientas hectáreas de selva, de reserva. Y les planteé que les comprábamos todo, más de dos mil hectáreas. Se hizo el avalúo. Ahora les voy a dar la carta que les envié. El avalúo, hoy mismo lo vamos a subir a las redes, para que tengan ustedes toda la información. Porque al mismo tiempo hay un juicio. Ya vinieron los jueces internacionales, ya vieron la destrucción, hace como seis meses. Que esto es independiente de la clausura que tiene la Procuraduría de Defensa del Medio Ambiente. El gerente, cuando hablé con él, me acuerdo que fue unos días antes de que inauguráramos el aeropuerto Felipe Ángeles, porque hasta lo invitamos a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles. Y andábamos buscando un acuerdo, como siempre lo hacemos, y llegamos a un primer acuerdo con el propósito de que se respetara la clausura. Sí, 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 sí. Entonces, como yo iba cada mes por allá y sobrevolaba para supervisar las obras del Tren Maya, luego ya cada 15 días, resulta que ya me tenían tomada la medida. Ya sabían que iba yo el fin de semana. Pero el lunes, el martes, el miércoles, que sabían que no iba yo, seguían sacando material. Y de repente voy, porque no lo creía. Alguien me dijo, no están respetando el acuerdo, siguen sacando material. Entonces, fui como un lunes, un martes, un miércoles. Y claro, ahí estaban las dragas. Entonces, ahí ya intervino la Procuraduría. Ya tenía clausurado, pero ya fueron más estrictos en vigilar que ya no siguieran destruyendo el área. Bueno, nos pasamos como un año. Bueno, les hicimos el ofrecimiento también para que no fuesen a malinterpretar que queríamos hacer negocio, porque esta gente nada más piensa en eso. Y ahorita voy a... Desde ahora hago un paréntesis para subrayar la hipocresía que significa levantar la bandera de evitar el cambio climático y al mismo tiempo estar destruyendo el territorio. ¿Dónde están los ambientalistas? ¿Y con qué autoridad, ética, moral se habla de defender el medio ambiente si se protegen estas cosas? Entonces, rechazaron de plan la propuesta y empezaron a hacer presiones en el Congreso hasta ayer que creo que fue el señor Blinken al Congreso y los congresistas que apoyan a Vulcan en este ecocidio le dijeron que ¿cómo iba a permitir que expropiáramos nosotros la propiedad de una empresa estadounidense? Yo creo que el secretario de Estado no sabía bien de qué se trataba porque lo único que alcanzó a decirles es que esas actitudes o esas acciones supuestas de parte nuestra afectaban la inversión cuando no ¿no era una buena forma de traer inversión? Claro que no nosotros no queremos traer inversión a cualquier precio mucho menos que venga la inversión a destruir nuestro territorio no mejor que no vengan o que se vayan a otra parte entonces eso es por lo que les puedo informar no estamos expropiando es una clausura porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando se está violando la ley en nuestro país y se está destruyendo nuestro territorio queríamos buscar una salida les decía buena ofreciéndoles que el área impactada íbamos a ver cómo cuidando el uso del suelo porque ellos tendrían que rehabilitarla porque ellos destruyeron esa área que íbamos a ver si se podía poner algo ecológico aprovechando las albercas naturales que provocaron con toda la excavación que hicieron para sacar la arena y la grava y que las mil quinientas hectáreas de selva que las íbamos a convertir en reserva natural protegida es decir no tocarlas reserva natural protegida pero que no queríamos que ellos nos regalaran las mil quinientas hectáreas que se las comprábamos no quisieron hace como una semana los esperamos y los esperamos pero como tienen muchas agarraderas se sienten se sienten muy influyentes pues están actuando con prepotencia pero ojalá y los ciudadanos de Estados Unidos nos ayuden porque allá hay organizaciones que defienden con autenticidad el medio ambiente que si están preocupados por el cambio climático ojalá y nos ayuden que se enteren les vamos a mandar a todos vamos a subir un video no tienes ahí el video vamos a inaugurarlo este y pues va a continuar la clausura no hay expropiación no 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 es que estos se están adelantando mintiendo pero si va a continuar la clausura mientras yo esté de presidente no vamos a permitir que sigan destruyendo el territorio que van a resolver como en agosto ojalá pues si porque es una resolución internacional lo que yo sostengo es que sería una aberración que se permitiera seguir destruyendo el territorio con un banco de materiales para construir las carreteras en Estados Unidos puede ser que les dejen a salvo sus derechos su propiedad pero que no exploten o que no dediquen esa propiedad a una actividad que destruye el territorio claro aquí ya van a ver a Carmen Aristegui los del reforma todos los que tienen ese discurso muy extranjerizante de que necesitamos la inversión aunque nos destruyan aunque vengan a pagar salarios injustos injustos no 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 México tiene mucho potencial económico y sobre todo ya lo dije cultural y mucha dignidad y ya no son los gobiernos de antes que eran como peleles de los intereses del extranjero imagínense hay una hay una anécdota de cuando la crisis por eso hay que cuidar mucho la economía cuando la crisis de López Portillo de la Madrid le tocó a Jesús Silva Gerso ir a negociar a Washington y lo resolvió el secretario del Tesoro en su despacho en su escritorio con los pies arriba y hicieron lo que quisieron con el gobierno pusieron condiciones draconianas bueno este señor que no recuerdo quién era pero es fácil de saber hizo sus memorias y narra esto que les estoy contando y dice que fue a ver al presidente Reagan y que el presidente Reagan le dijo eres un malvado le dijo algo más duro muerto de risa ¿por qué trataste así? al secretario de Hacienda de México y jajajaja y así como esas les puedo contar varias entonces nosotros no aceptamos humillaciones de nadie yo creo que podría verse si no aplican leyes nacionales porque un problema también en el que nos metieron los neoliberales es que hay acuerdos internacionales que están por encima de nuestra constitución eso nunca había sucedido eso lo debemos a los tecnócratas corruptos pero no a ellos sino a sus jefes a los oligarcas dedicados a saquear ya nos vamos a desayunar nada más presidente para precisar si nos puede informar lo que es su consejería jurídica sobre los contratos que tiene bajo demanda sí les da toda la información afortunadamente son muy pocos no tenemos mayor problema nos vamos entendiendo con los gobiernos este caso es porque se sienten muy poderosos y actuamos de manera muy responsable y sucede esto del congreso eso es lo mismo de lo de las armas fabricantes de armas le dan dinero a los candidatos entonces cuando va a haber control de armas y así en otros casos hay ahora diputados senadores que están siendo juzgados en Estados Unidos por corrupción hubo uno que le encontraron lingones de oro lingones de oro ligotes acumulado ahí y este mucha corrupción pero bueno tienes el video es nada más para explicarle a la gente ojalá en Estados Unidos vean esto además si lo van a ver un saludo y un saludo de oro La Riviera Maya 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 y el gobierno de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en un predio de 1.200 hectáreas denominado La Rosita. El proyecto fue autorizado sin determinar un plazo de vigencia ni volumen de explotación específico. Fue como un cheque en blanco para extraer material de nuestro país. Para expandir las operaciones de su proyecto, Calica obtuvo de parte del gobierno de Quintana Roo en 1996 un nuevo permiso para explotar piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, el corchalito y la adelita, que suman 1.251 hectáreas de superficie. El 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Cedillo, el Instituto Nacional de Ecología dependiente de la Semarnap de Julia Carabias autorizó por 20 años la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en los mismos predios. Tras varias visitas de inspección realizadas por la Profepa en 2017 y 2018, se determinó que la empresa Calica realizó un aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado en superficie y temporalidad, por lo que se le impuso una clausura y sanciones administrativas. La Transnacional presentó un juicio de amparo contra la clausura de su área de extracción y de la intención de habilitar una administración portuaria en sus terrenos. El 3 de enero de 2019, la estadounidense Legacy Vulcan registró su demanda de arbitraje entre el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, acusando a México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Vulcan acusa al gobierno de México, al de Quintana Roo y al de Playa del Carmen, de afectar sus inversiones al cambiar el uso de suelos de los predios que tiene en propiedad, lo cual impide continuar con la extracción de material pétreo. Por todo ello, la compañía estadounidense reclama una compensación de más de 1.500 millones de dólares. Aunque el actual gobierno ha intentado negociar con Vulcan, sugiriendo cambiar su giro para establecer un complejo turístico y la operación de una terminal portuaria, la empresa continuó extrayendo material pétreo, mostrando una indiferencia total tanto a la autoridad como al daño ambiental que sigue provocando en la zona. La explotación de material pétreo ha provocado la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, amenaza la calidad y pureza del agua subterránea y representa riesgos de hundimientos y fracturas del subsuelo. Por esta razón, la Profepa acudió nuevamente a principios de mayo de 2022 a verificar las actividades que realizaba la empresa y el 5 de mayo colocó de manera preventiva sellos de clausura en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales. No más abusos a cargo de compañías que sin pudor devastan ecosistemas y esconden la mano, argumentando sustentabilidad para una región y una comunidad que en nada, o casi nada, se ha beneficiado de la extracción de piedra caliza, pero que sin duda va a resentir los daños provocados por los abusos de Volcan y Sactún y la inacción de gobiernos que actuaron en franca complicidad. No más devastación ni saqueos. Ahí está. ¿Mande? ¿Qué asociaciones del medio ambiente están en contra de aquí? No hay, que Dios sepa, ninguno. ¿Uno está acercado a Panamá, oye? ¿Hay un juicio? Creo que hay uno. ¿Uno de Playa de Carmen? Uno de Playa de Carmen. Sí. Pero no han visto. No, pero... Este... Pero sí hay en Estados Unidos y en otras partes. Pues hay organizaciones que realmente están preocupadas. Porque no se destruye el territorio y son auténticos militantes de la protección del medio ambiente y están preocupados por el cambio climático. Pero esto demuestra el doble discurso, la doble moral. ¿Cómo se aprueban leyes en Estados Unidos y en otras partes para cuidar el medio ambiente y se cometen estas atrocidades y luego amenazan de que ya no van a invertir, como si se tratara de una cuestión legal, cuando lo que están haciendo es violando leyes, destruyendo el territorio? Bueno, entonces vamos a seguir con lo mismo y ojalá y recapaciten. No, está clausurado y no van a poder trabajar porque sería el colmo que violaran las disposiciones y no van a poder trabajar porque ya tenemos al salinato. Vámonos al salinato, sí. Este... Sí. Bueno, adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.